Buenas, mirad, en este vídeo voy a empezar a explicar un poquito cómo funciona el impuesto de sociedades. Ya tengo algún vídeo en el canal de YouTube, lo tengo en una lista de reproducción de lo que son las operaciones del cierre del ejercicio, pero es un poquito más enfocado a darle un poquito en PIAC, en primero de la Administración y Finanzas, y ahora estamos ya, digamos, un vídeo para un segundo de contabilidad y fiscalidad. Voy a empezar más o menos por lo mismo, pero luego al final iremos incrementando, en este caso, la dificultad en el estudio del impuesto de sociedades. A ver, dentro del impuesto de sociedades hay que ver que el impuesto de sociedades abarca muchísimos tipos de ajustes y de diferencias, pero nosotros tenemos un tiempo muy limitado para ver la fiscalidad, ya lo sabéis, y nos vamos a centrar en las principales diferencias y en el mecanismo de lo que sería el cálculo del impuesto de sociedades y cómo se confecciona un modelo 200, el modelo que hay que presentar en julio, del año siguiente al ejercicio, y, bueno, cómo rellenarlo para que tengáis una idea un poco, pues, bueno, global de cómo se hace, aunque luego puede ser que estéis trabajando en empresas ya de una dimensión mediana, grande, que tengan otro tipo de, bueno, que tengan más casos específicos a la hora de hacer ajustes, ¿no? Bueno, poco a poco lo iré aprendiendo. Lo importante es que sepáis el mecanismo básico para que podáis, por vuestra cuenta, luego, profesionalmente, pues, avanzar en este mundo del impuesto de sociedades, de la fiscalidad más importante que tiene la empresa junto con lo que es el IVA y también las retenciones, aunque las retenciones no suelen ser de mucho importe, a lo mejor, salvo que tengan muchos trabajadores, en las pymes me refiero, pero los principales impuestos que presenta la empresa es lo relativo al IVA, ¿vale? Las retenciones de alquiler o de trabajadores profesionales independientes y, bueno, aparte de las obligaciones 347, del 347, etcétera, que la vamos viendo, y el impuesto de sociedades, que quizás sea de las cosas más complejas porque lleva una parte contable que viene a ser compleja, contable y de ajustes fiscales, ¿vale? Luego, rellenar el modelo ya veréis que tampoco llega a ser tan difícil. Algún vídeo también tengo, pero, bueno, en esta lista de reproducción empezaremos a trabajarlo de esta manera, ¿vale? Bueno, mirad, aquí tengo puesto lo que sería, bueno, una esquemita que he ido preparando, ¿vale? Y os voy comentando, mirad, el cálculo del resultado del ejercicio, ¿vale? Vamos a ir viendo por aquí, bueno, pues en este caso, marcando cosas, ¿no? El resultado del ejercicio, normalmente nosotros lo que hacemos es calcularlo desde el punto de vista del mundo contable, ¿vale? Ya sabéis, llevamos trabajando en PIAC, también ahora en Conta y Fiscalidad, todo lo que es un ciclo contable de un ejercicio, ¿vale? Hemos hecho, bueno, hemos hecho muchísimo ejercicio, tanto el curso pasado como este, siempre se hace bastante ejercicio. Al final siempre tendremos a hacer un ejercicio que va incrementándose en dificultad y siendo más completo. En este caso, ya sabéis que en este año, pues estamos haciendo ejercicio completo, de un año completo y ahí tratamos diferentes operaciones contables que hemos estado viendo durante todo el año, bueno, todos los trimestres o todos los meses, ¿no? ¿Qué hemos visto? Mirad, pues hemos estado viendo, ya sabéis, en el mundo contable, pues hemos estado viendo operaciones comerciales, cosas que ocurren en el mundo de las operaciones comerciales, operaciones con descuentos, pagarés, operaciones con inmovilizado, hemos visto, pues, operaciones con, bueno, con el personal, tributos, hemos trabajado operaciones de financiación, préstamos, leasing, operaciones como gastos que son deducibles, no deducibles, liquidaciones de IVA, en fin, la verdad es que bastantes, bastantes cosillas, ¿no? Al fin y al cabo, ese es el trabajo, digamos que sería el 90% del trabajo de una PyME, ¿vale? ¿Qué queda después de esas operaciones del día a día? El cierre contable. El cierre contable en cuanto a número de operaciones pueden suponer un 10%, no más, incluso menos, pero eso por número, no por importancia. Por importancia y dificultad realmente son las principales operaciones que hay que hacer. Ya he dicho que el cierre de un ejercicio contable, que es a través del cual se obtiene la cuenta 129, pues, es el trabajo fino de un contable, ¿vale? Es un poco corregir errores, ver si ha faltado algo, terminar de conciliar bancariamente las cosas, la cuenta 551, que también la tengo por ahí, cómo se trata en las PyMEs, pues, darle un toque, la 555 eliminarla, qué hacer con las facturas que llegan después del cierre. Bueno, ahí, ese es todo el cierre contable y eso, bueno, el trabajo fino, fino de un contable, ¿vale? En definitiva, nosotros, si os dais cuenta, bueno, me voy a ir, por ejemplo, para que lo veáis, en el programa de contabilidad, lo que hemos hecho hasta ahora en el proyecto Megalodon, lo estáis viendo aquí, ¿vale? Bueno, no lo estáis viendo porque lo tengo que importar. Bueno, no os preocupéis, mirad, voy a importarlo mientras sigo hablando, ¿vale? La copia de seguridad, me falta la última copia de seguridad que hemos estado haciendo con el tema de lo que es el cierre contable, ¿vale? Bueno, mientras lo voy haciendo, os voy comentando. La idea es siempre, partimos del mundo contable, durante un año estamos haciendo lo que son todas las operaciones contables, perfecto, no hay ningún problema y ajustamos o calculamos la cuenta 129. Mirad, aquí tengo la copia de seguridad, la copia de seguridad de la que tengo la última, que sería, hoy estamos a día 11, ¿vale? Pues esta es la que me voy a descargar y la voy a importar al programa para que veáis el cierre que hemos hecho, ¿no? Para que sigáis, para situaros antes de continuar con el impuesto de sociedades, ¿vale? Bueno, si queréis, para que no dilatar mucho luego el vídeo, paro y luego una vez que lo tenga importado, seguimos, ¿vale? Bien, mirad, ya lo acabo de importar, fijaos, ¿veis? Este es el programa de contabilidad, ya sabéis que estamos trabajando, hasta este punto hicimos la liquidación del IVA, a partir de aquí hemos hecho una serie de operaciones de cierre del ejercicio, hemos visto lo que es la regularización de las mercaderías finales, iniciales no había porque fue una empresa de nueva creación, hemos hecho una periodificación contable con gastos anticipados del seguro, ya lo sabéis, hemos hecho una actualización de la provisión por desmantelamiento de un inmovilizado, hemos hecho reclasificaciones de deuda de préstamo y de leasing, ¿vale? Hemos hecho unas pérdidas por deterioro tanto de operaciones comerciales por clientes de dudoso cobro como por deterioro de maquinaria, que tenemos una maquinaria que se ha deteriorado y lo hemos estado explicando, diferencias de cambio negativas en moneda extranjera porque hemos hecho exportaciones y hemos valorado en este caso cómo estaba el dólar al cierre del ejercicio por el que daban deudas pendientes con proveedores y tenemos que actualizar el saldo, ¿no? Bueno, hemos hecho bastantes cosillas, reclasificaciones, ¿vale? Y al final, ¿qué hacemos? Ingresos y gastos, ¿vale? El programa lo hace en un mismo asiento, ya lo sabéis, nosotros estamos acostumbrados a cerrar las cuentas del grupo 7, ¿vale? Bueno, 7 y las del grupo 6 que actúan como ingresos, ¿vale? Cerrar las cuentas del grupo 6 y la diferencia, la 129, es decir, el resultado contable. En este caso, a mí me ha salido un resultado contable, un ejercicio que llevamos 963 asientos, ¿vale? Casi 1.000 asientos, ¿vale? Porque es un ejercicio, ya lo sabéis, es una pasada, ¿vale? Un segundito que toca en el teléfono. Perdonad por los inconvenientes externos, ¿vale? Es lo que ocurre muchas veces. Bueno, entonces el tema sería que nosotros partimos de este resultado, lo ha dado en este caso el programa de contabilidad, ¿vale? Que es la 129. Bueno, vámonos en este caso entonces a la pizarra digital. ¿Qué ocurre? Mira, aquí estamos. ¿Vale? Hemos obtenido la cuenta 129 a través de un programa de contabilidad o de la análisis contable, ¿no? Voy a ir viendo aquí, ¿veis? El mundo contable va a obtener una cuenta 129. Ya lo acabáis de ver, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? También existe un mundo fiscal. Es otro mundo a quien le guste el tema de la gamificación y de las películas, sobre todo también la gamificación se desprofesor, ¿no? Y las películas estas que son así de historias, ¿no? Dictópicas. Bueno, el mundo fiscal puede ser un mundo oscuro, tenebroso, ¿no? Es como el Señor de los Anillos, pero donde estaba Sauron, ¿no? Bueno, pues ese mundo fiscal, ese mundo oscuro. Bueno, pues ese mundo oscuro, ¿vale? También tiene que ver mucho con la 129. ¿Por qué? Porque el mundo contable y el mundo fiscal no se llevan nada bien, ¿vale? Esos dos mundos chocan entre sí. Y, bueno, ¿con quién se lleva bien el mundo fiscal? Prácticamente con nadie, ¿vale? Es así, por desgracia es así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esta cuenta 129 que yo la he obtenido a través de la contabilidad resulta que tiene que ser ajustada porque el mundo fiscal no está conforme con esa 129. ¿Por qué? Porque según el mundo fiscal existen una serie de diferencias, ¿vale? Aparecen unas series de diferencias entre ambos mundos, ¿vale? ¿Qué diferencias? Pues son diferencias de cambios de criterio, cambios de opiniones. Lo que para la contabilidad, por ejemplo, es un gasto, para el mundo fiscal te puede decir que ese gasto no es gasto, por lo tanto que lo quites, ¿vale? Bueno, es así, ¿vale? Tiene esa cosa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al existir diferencias hace que tengamos que realizar una serie de ajustes. ¿Pero por qué hacemos los ajustes? A ver, los ajustes se hacen porque aquí, en estos dos mundos, al final quien manda es uno. Aquí solo puede haber alguien que mande. Y el que manda, ¿vale? Es el mundo fiscal, ¿vale? Voy a poner aquí, es quien manda. ¿Quién manda? Vale. Es quien manda, ¿vale? O sea, el mundo... Hacienda manda. Contablemente hay un plan general contable, que sigue una serie de normativa contable, ¿vale? Y a través de toda esa normativa contable llegamos a la 129. Pero Hacienda, ¿vale? Tiene su propia normativa o sus propios criterios. Y esos criterios, en muchas ocasiones, difieren de los criterios contables. Y ahí surge la pelea, la discusión. Pero es una pelea en la que siempre hay un ganador, que es Hacienda. Por lo tanto, vamos a tener que hacer siempre ajustes a la cuenta 129, de manera que el resultado sea el que diga el matón del colegio, que es Hacienda. ¿Vale? Perdonadme un poco por esto sí, Mila. A ver, tampoco yo quiero que poner Hacienda tan mal, ¿no? Simplemente un poco porque, bueno, es un poco gracioso y de esa manera igual, bueno, pues se queda mejor la explicación porque tiene su complejidad, creedme. Entonces, los ajustes, ¿vale? Se tienen que hacer para adecuar el saldo de la 129 a lo que fiscalmente te dice Hacienda. En este caso, por ejemplo, podéis ver una contabilidad en el cual el resultado contable son 194.888,48, pero ese resultado contable no será el resultado fiscal porque a ese resultado contable deberemos de hacer una serie de ajustes, ¿vale? Que son los que medirá Hacienda, que ya lo iremos viendo, ¿vale? Bueno, ¿qué tipo de ajustes son? Mirad, esto es muy sencillo. Bueno, a priori es sencillo, pero tiene su complejidad detrás, ¿vale? Mirad, hay tres tipos de ajustes, ¿vale? Bueno, dos tipos, perdón, dos tipos. Uno son los ajustes permanentes y otro los ajustes que siguen un criterio temporal, que son principalmente diferencias temporarias. Por lo tanto, podemos decir, ¿vale? Que tendríamos ajustes permanentes. Vamos a ponerlo aquí, permanentes. Ay, perdonad. Vamos a ver, un poquito. Escribir en la tablet a veces ya sabéis que es más complicado. Permanentes. ¿Vale? Y otros ajustes que son temporales. Temporales o temporarios, ¿vale? Voy a poner temporales porque es un criterio temporal, pero se llaman ajustes diferencias temporarias, ¿vale? Bien, voy a poner también aquí otro permanente. Ya veréis por qué. Permanente. Bueno, ¿qué son los ajustes permanentes? Los ajustes permanentes son diferencias, diferencias entre el mundo contable y el mundo fiscal, que van a ser diferencias para toda la vida. Siempre. Esto es como, por ejemplo, cuando un matrimonio se separa y se separa para toda la vida. ¿Por qué? Porque tienen diferencias que jamás van a poder solventar. ¿De acuerdo? Son diferencias permanentes. Duran toda la vida. ¿Vale? Y luego están las temporales, que son diferencias que ahora mismo, en este ejercicio actual, surge una diferencia, para lo que contablemente es un gasto, para Hacienda no, pero en un futuro sí que Hacienda entenderá que es un gasto, por lo tanto, en un futuro, digamos, que se arreglarán el matrimonio, que en un futuro se arreglará. ¿Vale? Perdonadme el símil, pero es un poco para que lo entendáis. Diferencias permanentes para toda la vida, nunca se pondrán de acuerdo Hacienda y Contabilidad. Y las temporales, que siguen un criterio temporal, que se llaman diferencias temporarias, que en este caso, ahora tienen su diferencia, pero en un futuro, esa diferencia va a desaparecer, va a revertir, que se llama. ¿Vale? Bien. ¿Qué diferencias son? Mira, vamos a ver las permanentes. Bien. Por un lado, surge por el lado de los gastos. ¿Vale? Son, por ejemplo, gastos que contablemente son gastos, ¿vale? Pero que no lo son y nunca lo serán desde el punto de vista fiscal. Gastos contables, que no son gastos fiscalmente, nunca, nunca lo serán. Hoy, pues contablemente lo contabilizas en una cuenta del grupo 6, pero fiscalmente te dirá, eh, ese gasto te lo quita de tu contabilidad. Por lo tanto, ajustamos la cuenta 129. ¿Vale? ¿Qué tipo de gastos son? Pues mira, son las pérdidas en el juego, ¿vale? Por ejemplo, son las multas, ¿vale? O los donativos, por ejemplo. Un ejemplo muy, muy común, pues son multas, ¿vale? Si te ponen una multa, una sanción, tú lo contabilizas, normalmente siempre decimos a la cuenta 678 gastos extraordinarios. Pero, esa cuenta, eh, no puede ser considerada como un gasto. Fijaos, si nosotros nos vamos a la contabilidad, acordaos, que yo creé, creamos, normalmente las empresas siempre se crean, una cuenta, mirad, 678, aquí está, gastos excepcionales, pero le pusimos la subcuenta 1 como no deducible. A ver, puede haber gastos excepcionales que sean deducibles, pero hay algunos gastos que no son deducibles como las multas. Ojo, las multas, o aquellos gastos que no están debidamente justificados. Si no están justificados, porque, vamos a ver, imaginaos que tenéis a una serie de trabajadores, las tarjetas de empresa para que se vayan a trabajar a no sé dónde, se pegan una trip, vamos, comen, se pegan una comida, pagan con tarjeta, no piden tickets, no piden factura, se van, luego no vuelven, son sitios en los que tú no puedes pedir factura, ¿qué haces con ese gasto? Tú lo contabilizas como gasto. Pero, ojo, tú no puedes, al no tener un soporte documental y no estar relacionado, es un gasto no deducible, no te lo puedes deducir. Te puedes correr el riego a hacerlo, pero como te vi a Hacienda, amigos, te lo quitas. Entonces, ese tipo de gastos, que ya los dimos también, lo hemos dado, ¿vale? Es un gasto no deducible. Por eso es bueno crear una cuenta, una subcuenta dentro de los gastos excepcionales que sean los no deducibles, porque esta cantidad me la voy a tener que quitar yo, ¿vale? Yo lo tengo en ese mayor, ¿vale? Acordaos que también lo comentamos así. Bueno, pues como digo, serían gastos que contablemente se contabiliza en una cuenta del grupo 6, pero hay que quitarlos, ¿vale? Por otro lado, están los ingresos. Ojo, también puede haber ingresos que contablemente son ingresos, pero fiscalmente te dicen, no, esos ingresos te los quita. A ver, esto es más raro. Normalmente los ingresos vienen a ser todos imputables, ¿no? Pero, por ejemplo, Hacienda te habla de las donaciones y legados dentro del artículo 15.3 de la ley, de la ley del impuesto de sociedades. Ahí sí que aparecerían, digamos, el concepto de ingresos que para ti lo son, grupo 7, pero para Hacienda no lo son, ¿vale? Pero sí que es cierto que eso es más extraño o raro que podamos encontrarnos ingresos no a tener en cuenta, ¿vale? O ajustar los ingresos. Normalmente se ajusta por el lado de los gastos. Y luego tenemos, después de haber hablado de las permanentes, ¿vale? Las permanentes no del pelo, las permanentes de las diferencias, ¿vale? Aparecen las diferencias temporales o como se llaman temporarias, que siguen un criterio temporal. ¿Qué significa eso? Esos son gastos contables que ahora mismo, a día de hoy, no van a ser considerados en su totalidad, por ejemplo, o en parte de ellos como gastos fiscales, pero sí que lo podrán ser en un futuro. Algo que tú ahora no te podrás deducir, pero en un futuro sí te lo podrás deducir, ¿vale? O una parte de un gasto que no te lo podrás deducir ahora y sí te lo podrás deducir en un futuro. O viceversa, un gasto que te podrás deducir ahora más que el contable y luego en un futuro menos, ¿vale? Lo admite todo. Es decir, son diferentes criterios, ¿vale? Pero que con el tiempo al final todo se vuelve a la normalidad, ¿vale? ¿Dónde se suele dar ese tipo de diferencias temporarias? Bueno, se suelen dar, lo tenéis aquí abajo, en las amortizaciones, en los deterioros, ojo, deterioros, no el de mercaderías y no, ya lo veremos, y no el de los clientes, ya que el deterioro de mercaderías y clientes son deterioros, son gastos fiscalmente deducibles, pero sí en los deterioros del inmovilizado. Ese deterioro dejó, creo que desde el 2014, si no falla mi mente, o 2016, creo que 2014, o 2016, no lo sé, ¿vale? Uno de los dos años que hubo dos reformas en la ley del impuesto de sociedades, dejó de ser gasto deducible, ¿vale? Pero sigue un criterio temporal, el deterioro, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, ¿sabéis por qué? Porque, a ver, el deterioro es algo que tú, ahora, si se deteriora, tiene un gasto, pero ese deterioro puede revertir. Acordaos que cuando hemos dado el deterioro no es como la amortización, la amortización es como la edad, los años que tenemos, los años, la vida que tenemos pasa y la pierdes y no la recuperas, cada día que pasamos perdemos vida y no la recuperamos, joder, ojalá pudiéramos recuperarla, lo que daríamos por ello, ¿verdad? Vale, pues esa es la amortización, pierde el valor y nunca lo recupera, el deterioro pierde el valor y se puede recuperar, es recuperable, es como se llama en la contabilidad, reversible, ¿vale? Bueno, pues ese concepto de reversibilidad en un futuro es lo que hace que suponga una diferencia temporaria, ¿vale? Para Hacienda. Y luego el leasing, está el leasing, el leasing tiene un trato especial que le dedicaremos un vídeo solo para el leasing, ¿por qué? Ya os dije que el leasing es una operación financiera muy, muy ventajosa para la empresa, no se la gana cualquiera, ya lo estuvimos comentando en clase y analizando en clase, ¿vale? Pero el leasing tiene un inconveniente desde el punto de vista fiscal, ese inconveniente, ese inconveniente es precisamente los ajustes que implica en el impuesto de sociedades, es un poquito enrevesado, muy beneficioso para las empresas, ¿vale? Para reducir la cuenta 129 y pagar menos impuestos, es muy beneficioso, pero el cálculo es enrevesado, ¿vale? Bueno, pues estos son los principales, las principales diferencias temporarias que ocurren en el impuesto, ¿vale? ¿Son todas? No, hay muchísimas más, cuando veamos el impuesto, el modelo 200, veréis, joder, que hay una, claro, abarcan un montón, sobre todo para grandes empresas pueden aparecer muchos tipos de diferencias, pero en lo que respecta a una pyme, vamos a hablar siempre de las permanentes, ¿vale? Gastos que no lo son, y de las temporarias en ajustes de amortizaciones deterioro y lisis, ¿vale? Por último, para ver lo que es la introducción al impuesto de sociedades, ¿vale? Voy a comentar otro par de cositas y luego pasaríamos a un vídeo de cómo se contabiliza cada uno de estos, de estas diferencias, ¿vale? Bueno, el cómo os voy a introducir ahora para que sea continuada del siguiente vídeo. Mirad, a ver, las diferencias permanentes, ¿vale? no son contabilizables, es decir, yo voy a ponerlo aquí en rojo, estas voy a poner no se contabilizan, ¿vale? Las diferencias permanentes no se contabilizan, lo ingreso, igual, no se contabilizan, perdonad la letra porque estoy con la tablet de la mano, ¿vale? no se contabilizan, es decir, todo esto son ajustes que vamos a realizar y no vamos a contar, no tienen asiento contable, no lo tienen, ¿vale? Y como hemos dicho, si hubiera un ingreso no imputable, igualmente lo ajustamos pero no habrá asiento contable, ya veréis cómo, ¿vale? Lo vais a ver luego y veréis que eso sí es fácil. No suponen asientos contables, pero ¿qué ocurre con las diferencias temporarias? Eso sí supone un asiento contable. Y ahí empieza la dificultad del impuesto de sociedad. El cálculo es una plantilla que vamos a ir rellenando, pero cuando tengamos en la empresa una diferencia temporaria originada por lo que hemos dicho, amortizaciones, deterioros, colisim, implicará hacer un ajuste aquí, contable, contable, aquí, en la 129. A ver, aquí también se hacen ajustes, ¿vale? Pero son ajustes que se hacen en el cálculo, no en el asiento, no mediante asiento, mediante cálculo. Y aquí, en este tipo de diferencias temporarias, implicarán un ajuste en la cuenta 129, ¿vale? Y un ajuste contable, mediante asientos contables. Ahora, en el siguiente vídeo lo enlazaré de la siguiente manera. Estos, estos gastos temporales, diferencias temporales, dan lugar a dos tipos de diferencias. Existirían dos tipos, es decir, en el siguiente vídeo partiremos de esto, perdonad que acabo de borrar con la goma, partiremos de estas diferencias, ¿vale? Y de esas diferencias veremos que existen dos, diferencias temporarias, deducibles o imponibles, a su vez positivas o negativas, ¿vale? El objetivo primero es identificar qué tipo de diferencias son. Veremos si hay diferencias, punto uno. Y una vez que exista diferencia entre contabilidad y fiscalidad, diferencia temporal, en ese caso, para saber contabilizarla, el segundo paso será, oye, ¿esa diferencia qué es? ¿deducible o imponible? Bueno, os diré un truquito que no falla, ¿vale? Porque podéis ver mil cosas por internet o por libros, pero en realidad hay un truquito que yo siempre lo doy y no falla, ¿vale? Para determinar si esa diferencia es temporaria, deducible o imponible. ¿Por qué? Porque son dos asientos que hay que aprendérselos. La temporaria tiene un tipo de asiento y la imponible y la imponible, perdón, la deducible un tipo de asiento y la imponible otro. Bueno, pues son dos tipos de asientos. Si yo identifico el tipo de diferencia que es, pues aplico uno o aplico otro, ¿vale? Aparentemente sencillo, ¿verdad? Bueno, tampoco es que sé, todavía no es tan complicado, ¿vale? Bueno, pues en el siguiente vídeo va a ser el de la contabilidad del impuesto, ¿vale? Y hablaremos ya, hablaremos de los asientos contables. En el tercer vídeo que vamos a hacer es el cálculo, la plantilla del cálculo, como hemos de seguir, y a partir de ahí nos metemos en ejercicios prácticos, ¿no? De aplicación, en este caso, de, bueno, como partimos de una 129, la vamos a ajustar de manera que tengamos el resultado fiscal al cual es el que llevaremos al modelo 200 y el que será objeto de reparto de beneficios, ¿vale? Bueno, no me enrollo más, terminamos aquí la primera parte de introducción al impuesto de sociedades, quizá un poquito más completa que la que tengo en la lista de reproducción de cierre del ejercicio que va más destinada a PIAC, ¿vale? Esto, ya sabéis que esto va más destinada a contabilidad y fiscalidad porque vamos a ir profundizando un poquito más. Vale, paramos aquí el vídeo y en el siguiente nos metemos con la contabilidad de las diferencias temporarias y de lo que es el impuesto en sí, ¿vale? Muy bien, pues espero no haberos dado mucho la brasa porque ya digo, empiezan la parte más compleja, creo yo, de lo que es el curso, lo que es la fiscalidad, ¿vale? Venga, pues adelante, ánimo y continuamos, ¿vale? de lo que es el curso, ¿vale? de lo que es el curso, de lo que es el curso, ¿vale? de lo que es el curso,